...el día de hoy en esta reunión. De igual forma también apreciamos... ...la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta segunda reunión de diálogo que viene convocando nuestra premiera Najara. Agradecerles de todo corazón este compromiso en la democracia que estoy seguro que la población lo va a saber valorar aquí la tarde. Hoy día van a tocar ustedes un tema que es fundamental para la democracia que es la reforma electoral. Aquí de este encuentro pueden salir acuerdos importantes que permitan iniciar de manera bastante dinámica la legislatura que se viene con el tema de la reforma electoral. Más aún porque gran parte de los problemas que tenemos en el país es justamente el tema de la reforma electoral, el tema de lo que son la vida política del país. Hay temas que ustedes lo van a ver. Creo que es fundamental, por ejemplo, ver el tema del fortalecimiento de la mujer en su participación en la política. Y en este sentido, si no me equivoco, hay un proyecto de ley que permite abordar con seriedad el tema de la paridad de género y a la vez el tema del debate sobre la eliminación del voto preferencial. Este es un tema delicado porque, de todas maneras, siempre hay personas que creen en el voto preferencial. Sin embargo, yo diría que es importante ponernos de acuerdo en qué se debe sostener la democracia, en las personas o en las instituciones. Ese es un concepto que ustedes tendrán que reflexionar. El tema del transfugismo es un tema también que ustedes tendrán que debatir acá porque normalmente lo que tenemos que es que en el mismo Congreso se van fraccionando las bancadas representativas. Y algunos o todos los que abandonan una bancada tienen una razón, sea valedera o no, tienen su razón, tienen su discurso. Pero el tema es que hay una apuesta que hizo el pueblo sobre bancadas que deben tener un respaldo de un partido político. Y hoy día no sucede esto en el interior del Congreso. Entonces, ese es un tema que tiene que abordarse seriamente. Hay otros temas como el tema de la no reelección de los presidentes regionales y los alcaldes. Este es un tema que es importante porque ya se ha dado una primera votación, faltaría la segunda votación. Y además el tema de la revocatoria. También el tema de la revocatoria es un problema que tienen los alcaldes y gobiernos regionales porque al día siguiente que son electos ya los están bombardeando con listas, con recolección de firmas para revocarlos. Entonces, es un tema que se puede ver también si es que, por un lado, vamos a eliminar la reelección inmediata de gobiernos regionales, podría, de alguna manera, ponerse también el tema de la no revocatoria a los gobiernos regionales para que les permitan, pues, gobernar con tranquilidad sus cuatro años de mandato. Hay temas como el financiamiento a los partidos políticos. Hay otros modelos, por ejemplo, en los cuales efectivamente el aporte que hace el Estado a los partidos políticos se traduce en franjas electorales. Es decir, no se le da la plata uno sobre otro, como decimos, al partido. Es decir, no se le da en franja electoral, capacitación, etcétera. De tal manera de fortalecer los partidos y las instituciones. Son temas que tienen que abordar. El tema de la renunciabilidad de los parlamentarios en base al articulado de la Constitución. Es un tema también que merece una reflexión, porque ya tenemos el precedente en la gestión anterior. Me parece uno, un parlamentario que renunció al Parlamento y la cosa siguió avanzando. Entonces, como verán, hay un conjunto de temas que se pueden abordar y creo que aquí pueden salir acuerdos importantes que de cara a la población se muestre que la democracia sin diálogo no funciona. La democracia con diálogo puede aportarnos mayores oportunidades, particularmente en este tercio de mandato de gobierno que tenemos que avanzar. El diálogo no busca una transición, lo que busca es aprovechar este tiempo para poder nosotros avanzar en formas que, si nos ponemos de acuerdo, podríamos entregar al país y que requerirán probablemente hasta dos legislaturas. Así que creo que no hay mucho tiempo que perder. Y felicitarlos a todos ustedes los que creen, como demócratas que son, en que podemos exponer nuestras ideas, podemos debatirlas y ojalá que al término de esta reunión podamos arribar a determinados consensos. Como lo dijimos en la primera reunión del diálogo, el Presidente de la República participó en el primer diálogo, ahora he venido a darles el saludo como gobierno y a continuación voy a dejar a la primera Najara que conduzca este espacio del diálogo y nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes que han venido a aportar ideas, a escucharnos mutuamente, porque ese es el tema, como lo dijo la primera Najara, lo importante es saber escuchar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.